Yo pensaba en una época de crisis, digamos, y como decía Alcira y como decían Leandro, que se va agudizando, con temores propios instalados, fogoneados, temores a ser víctimas, a la distribución de los recursos, el temor a los contagios, el temor a la muerte, en una sociedad donde hay una creencia en que algunos nos merecemos algunas cosas y otros no, en una sociedad meritocrática, una sociedad racista, no podemos desconocer que somos racistas, los argentinos somos racistas. Una sociedad fundada en un genocidio originario y los posteriores, y los posteriores, con un estado débil, débil para proteger, porque ha perdido la batalla con el mercado, o venía perdiendo la batalla con el mercado hasta ese momento, pero no débil para reprimir. Mi exceso de ciencia ficción decía, si esto se sigue sosteniendo en el tiempo, y esta era mi preocupación, digamos, con esta manipulación de información, el exceso de sobreinformación, estamos reavivando al otro, estamos creando esa categoría de otro prescindible, y en realidad los presos siempre son un otro prescindible. Me parece que para afuera, este encierro dentro del encierro, el aislamiento dentro del aislamiento, por ejemplo, en Córdoba, ha visibilizado otra cuestión también, que no es menor, que es el rol del Poder Judicial, que debiera ser el control de esta situación. Me parece que después de decir que me corregirá, digamos, que a nivel federal ha habido, más allá de un ámbito de disputa, en donde eso fue, en donde la situación carcelaria fue, digamos, fue puesto más o menos en tela de juicio, se consiguieron algunas, algunas descarcelaciones, presiones domicilarias en Córdoba, eso no ocurrió, lo cual, también lo que hace para afuera estas situaciones, confirmar el rol cómplice del Poder Judicial en todas las situaciones de vulneración dentro de la cárcel, pero también en la utilización de la fuerza por parte del Estado hacia afuera, digamos, que el Poder Judicial de Córdoba es un convidado de piedra.